Bueno, nosotros pertenecemos a la Universidad Particular San Juan Bautista, lo que es la Facultad de Derecho. Dentro de lo que es la evaluación por hoy en este, contamos con lo que se llama prueba de encanto social. Y ahí viene el concurso de la canasta por el día del padre. Las necesidades de la sociedad, las problemáticas también, y puedan ir desde su formación académica a poder plasmar. En este caso, los que tienen un tique para el día, los que todavía no tienen tique, pueden acercarse aquí para... Dando el base legal, aportando también la creatividad y sobre todo el día del padre. Acérquense más, padres, padres de familia, acérquense para recibir tique. Por el día, se vamos a sortear la canasta por el día del padre. Claro, obviamente, como les digo, el profesional no es un profesional de tique, es un profesional en un contexto. En este caso, aún más, estando ya en el décimo ciclo, puedan ellos tenerse contacto con los jóvenes. Habrá de siguientes proyecciones sociales que se realicen en esta oportunidad. Cada bimestre lo realiza, cada bimestre se realiza todas las facultades. Solamente hoy estamos hablando de la facultad de Derecho. Los demás facultades también están haciendo un trabajo similar, o ya lo han hecho en otras veces. ¿Cómo ha sido la acogida en esta oportunidad del pueblo de Polo Nueva? La acogida ha sido brillante, yo creo que todos los buenos se contagian. Estamos viviendo una situación crítica en la provincia, pero también estamos conscientes, los buenos se contagian, los buenos se realicen. Por este lado, Derecho a la vivienda. Muchísimas gracias, profesor. Aló, aló, muy bien, Derecho a la vivienda.